Bienvenidos a mis seguintes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén en tu espacio de Face Express y voy a contarte que se revela un vínculo importante que la Fiscalía y que la señora Diana Salazar no queden ni siquiera que ese nombre, pues la señora María Paula Romo sale señalada directamente con lo que es el entramado de corrupción del señor Daniel Salcedo, pero ojo, aquí como ella no está formando parte activa del corregismo ni siquiera se tome en cuenta, recordemos que hace muy pocas horas el señor Salcedo no se trató anticipado culpando al señor Virgilio Hernández que había dado plata, que en inglés, que esto, que el otro, sin embargo el entramado del reparto de hospitales figuraría más que evidente la señora Romo y otros vinculados más que sin embargo Fiscalía no quiere ni siquiera que se conozca, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a revisar esta nota. ...a una campaña en donde se puedan tratar los problemas reales del país, en donde con cifras nos puedan explicar cuál es el resultado de esta guerra contra la delincuencia, porque al parecer la van perdiendo, se ofrecen cifras a mitades por partes, hay treinta y cinco mil detenidos, dijo el presidente esta semana, ¿en dónde están? Porque si el sistema es una puerta giratoria, esto no está funcionando. De esos treinta y cinco mil, ¿cuántos están procesados? ¿Qué hicimos como país o qué vamos a hacer? Tiene que ser un tema central de discusión en la campaña, ¿qué vamos a hacer con metástasis y purga? Que son la muestra de que el crimen organizado se infiltró en las más altas esferas del Estado, que los contactos de Norero estuvieron sentados en la Asamblea Nacional, en la silla de la presidencia, en el Consejo de Administración Legislativa y sus asesoras, en la función judicial, en la Corte Nacional de Justicia, en la presidencia del Consejo de la Judicatura, entre generales de la Policía Nacional, en la Fiscalía Provincial del Guayas, la mitad de la Corte Provincial del Guayas está presa o procesada. ¿Cómo no podemos estar discutiendo esto? ¿Cómo podemos estar discutiendo quién baila, quién se sube, quién se baja, de qué tamaño son los zapatos? ¿Cómo podemos discutir esto cuando siete de cada diez personas no tienen trabajo, no tienen empleo? Ojalá, lo que yo quisiera, lo que espero, es que sea una campaña en donde discutamos los problemas reales del país, los de todos los días, y cómo vamos a resolverlos. Porque creo que esta es la gran urgencia y esto es lo único que le da viabilidad y que le da futuro al país. Y por supuesto, ojalá no sea una campaña en donde el gobierno esté en campaña, porque eso la convierte en una campaña tramposa y desigual. El gobierno no puede destinar los recursos públicos para promocionar candidatos o su candidato, no puede usar los colores oficiales del partido, no puede hacer campaña desde el Estado. Esto ya lo superamos. No podemos volver a estos que son los peores vicios que distorsionan la democracia y los resultados de la democracia. Con experiencia, ¿la gente quiere entrar en la política? Acabamos de salir de una elección en donde un candidato presidencial fue asesinado. Andrés, no logran instalar la audiencia para juzgar a los autores materiales. Después de ser detenidos, más de la mitad de ellos fueron asesinados en la cárcel. Y pensamos que se puede hacer una amplia invitación a la democracia si no somos capaces de resolver el asesinato de un candidato en la mitad de la campaña electoral en la puerta de una reunión política. Dicho esto, ojalá seamos capaces de construir alianzas y cohesiones, porque en esa lista que usted ha presentado hay gente muy buena que podría hacerle un gran servicio al país. Pero si todos esos nombres están en la papeleta, no estoy segura de que escojamos los mejores. Para no dejar de responder su pregunta, no creo que el presidente Novoa, aún si lo intenta, logre asumir el espacio del anticorreísmo después de haber cogobernado con ellos 150 días al inicio del gobierno y de haberles entregado unos espacios de poder fenomenales en la Asamblea Nacional que han tenido y van a seguir teniendo consecuencias concretas. Muy difícil a estas alturas que el presidente nos cuente que es anticorreísta. Difícil de creer, al menos para mí, muy difícil de creer. Perdón, ¿usted va a ser candidata a la presidencia, María Paula? Construye, como decía la nota, está luchando para que se respete la ley, se cumpla la ley y no haya riesgo para la existencia de nuestro movimiento político. Y nuestra elección de candidatos será un segundo paso. Nuestro primer paso es construir alianzas. Nuestra primera apuesta va a ser lograr la menor cantidad de candidatos y, en ese sentido, hacer todas las concesiones que sean necesarias. No vamos con ningún nombre por delante, tampoco el mío. María Paula Romo en estos días. ¿Qué es lo que se revela en estos chats? Narcopolítica, narcoestado, de Daniel Salcedo. Pero, ¿cómo y cuándo aparece en escena de Año Salcedo? Salcedo llegó al poder total en el gobierno de Moreno, cuando María Paula Romo era ministra. Daniel Salcedo fue el contratista principal de Andrés Michelena. En CNT le dieron más de 3 millones de dólares para que Daniel Salcedo maneje la comunicación, 3 millones 200 mil dólares en contratación directa a Daniel Salcedo. Cuando Andrés Michelena era ministro de telecomunicaciones y Marta Moncayo gerente de CNT. La Contraloría de Pablo Celín firmó un contrato con Daniel Salcedo para que maneje la comunicación. Contratación directa a Salcedo por más de un millón de dólares. Solo en comunicación Daniel Salcedo se llevó cerca de 5 millones de dólares por disposición de Michelena y Celín. Daniel Salcedo fue el mandamás de las medicinas en los hospitales públicos durante la pandemia. María Paula Romo lideraba el comité de emergencia. Salcedo negoció toda la venta de medicinas. Romo era la que mandaba en los hospitales por delegación de Moreno. Entonces, ¿cuándo apareció el narcoestado? Cuando Romo y sus colegas, como Andrés Michelena, estaban a cargo del Estado. En la época en donde María Paula Romo era ministra, viene un acuerdo con los choneros. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Le quitaron el poder a Fito de las cárceles. Entró ahora Los Lobos en un acuerdo que ya empezó desde el gobierno del presidente Lazo. Y eso no me lo estoy inventando yo. Está en informes de inteligencia militar e informes de inteligencia de la CIA y del FBI, en donde han comentado el peligro que existe de entregarle a grupos delincuenciales el control de las cárceles. Hoy en día, el gobierno no tiene control de las cárceles. Esa es una realidad. Eso no es un invento. Eso es una verdad. No tiene el control de las cárceles. Desde la época en que María Paula Romo se sentó con Rasquiña a arreglar un acuerdo para el control de las cárceles y entregarle las cárceles a los choneros. Desde esa época viene el control de las cárceles de los choneros. Y ahora lo que ha pasado es que decidieron, como una estrategia, o por decir, ya ha sido demasiado tiempo el control de Fito de las cárceles y se la están entregando a otra banda, que es la segunda banda delincuencial más grande de Ecuador, que es Los Lobos. Fito sabía que tenía una sentencia de muerte. Y por eso tiene que desaparecer, porque a él lo iban a matar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que las calles de Ecuador... Y durante la administración de María Paula Romo, ministra de gobierno y policía, JL fue liberado. El acta para su excarcelación la firmó el hermano de Patricio Carrillo, quien luego también sería ministro, y que hoy junto a María Paula cacarean su supuesta lucha contra el crimen organizado. La SNAI, que veía que el presidio más famoso le Ecuador, salida de prisión, no solo que no se puso, sino que le facilitó todos los papeles que necesitaba JL para poder quedar en libertad. Las circunstancias que nos llevan y nos denotan ver los serios errores que tiene y que va dejando en cola la señora fiscal Diana Salazar, que incluso la vimos muy activa en esta última redición de lo que son las audiencias para adelantar el testimonio del señor Salcedo y de su colega, la otra Salazar, que también trajo rendición de cuentas en este caso, en nuestro testimonio, que para nada se nombra señora María Paula Romo. ¿Qué será? ¿Que están protegiendo? ¿O que no conviene que se nombran a ciertos actores? Nada de esto se vinculó donde se dijo. Sin embargo, sabemos que para todo el mundo es claro que aquí hay gato encerrado. Sin embargo, Fiscalía se empeña en solamente señalar y buscar a los correístas que estén de por medio. Por ahora, aquí vamos a ver este reportaje, le damos un like, comparte el video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.